De convento a cuartel, la historia del impresionante templo Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, México. El templo de Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de Oaxaca de Juárez es asombroso. Desde la época de la independencia sirvió de cuartel a las fuerzas vencedoras de uno y otro bando, lo cual causó algunos deterioros en su estructura, pasando de convento a cuartel en varias oportunidades. El templo es famoso por su ornamentación, casi completamente recubierta de oro, por medio de delgadas lamenillas que fueron adheridas a sus muros, bóvedas y arcos con baba de nopal. Su estilo barroco, nuevo hispano-mexicano, se caracteriza por ser una intricada red de entrelazos con santos, ángeles, querubines y patriarcas, destacando a la Virgen del Rosario. Su decoración incluye el árbol genealógico de Santo Domingo de Guzmán y pinturas ilustrando distintos pasajes del Antiguo Testamento y de Jesucristo. Si quieres conocer el mundo, sígueme. Viajemos juntos de una forma diferente.